¿Por qué estaba tan enojado Mediabilla, Andréa? Bueno, es un misterio realmente. ¿Qué pasó? La verdad que nos sorprendió a todos. Yo venía de hacer una nota más cerca del estudio, obviamente con el distanciamiento y demás, y veo a Alejandro de... Hay que ver. De Hay que ver exactamente que lo está siguiendo, persiguiendo de alguna manera a Oscar Mediabilla con la cámara y le preguntaba, pero no podemos hacer una entrevista, dos minutos. Y él estaba furioso, no te diría sacado, pero casi sacado, Oscar Mediabilla y le decía, no, ahora no, tengo un mal día, no, no es con ustedes, no, no, bueno. Y la verdad que mirábamos las situaciones y no podíamos comprender. Entonces yo hablo con Alejandro y le pregunto, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, él lo que me dice es que tampoco entendía... Ah, todavía no sabemos el misterio de Mediabilla. Ahora, hay una hipótesis. Hay una versión. Hay una hipótesis. Patricia Sosa. Sí. ¿Sí? Patricia Sosa. Ah, aparentemente no, aparentemente no. En el programa de Elis Torti... Él recibe mucho mensajito de la familia. Bueno, él estuvo mucho con el teléfono en el día de ayer. Estuvo mucho tiempo... No miraba a los participantes. Bueno, a veces se lo reclamó Brian. Brian, la solota y... Después piden respeto. Ah, bueno, también hay por acá. No, bueno, respeto mutuo de las personas. Bueno, el tema fue que en el programa de Elis Torti se manejó y se habló del tema de las sectas con el especialista Salum. Sí. Y en un momento estaban hablando, estaban hablando del tema de ejemplos y ejemplos y ejemplos y cae en la volteada, o en el ejemplo, mejor dicho... Patricia, por el tema de los ovnis. Ah, claro. Entonces, e infirió... Pero Patricia y Medavilla no están en una secta. ¿Lo que tiene que ver el canzano? No, obviamente, obviamente. ¿Quién infirió? ¿El Istorti o el invitado? No, la verdad, yo... Esto me lo cuenta Alejandro. Porque Alejandro dice... Yo si no, no entiendo por qué. Porque la verdad, él no se había enojado cuando yo le vine a preguntar por el tema. ¿Y qué culpa tenemos nosotros por lo que haga el Istorti? Por ahí no le quería dar voto a Alejandro. No, 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 no. Pero a ver, si termino de explicarlo... Pero ella no es Alejandro. No, a ver, Alejandro lo que me explica es esto, justamente, ¿no? ¿Es culpa del Istorti otra vez todo? Todo del Istorti. Yo vi la entrevista con ese señor que no recuerdo. Para ver, es un momento que termino de decirte... Esto, apenitas, apenitas. Entonces, termina esa situación. Él me explica y, claro, me viene... ¿Y te dio la nota? No, no, no. Me viene a encarar Jope. ¿Te peleaste con Jope también? No, 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 me peleé con Jope. Fede me dice, Andrea, ¿qué pasó? Le digo nada, no sé. ¿Qué pasó? Se fue corriendo, se fue corriendo, subiendo la escalera. ¿Es que subió corriendo? ¿Tipo Piquín salió corriendo? Es que es un raudo y, además, como enojado. Y, además, Alejandro tenía la cámara prendida y no entendíamos por qué no le daba la nota. Ay, qué suerte que la tiene todo grabada. Lamentemente, cuando Alejandro le pregunta sobre... ¿Qué le hizo el Istorti al pobre mediodía? Ellos hicieron una entrevista con un señor que no recuerdo el nombre. Salud, Pablo. Salud. Bueno, Pablo. ¿Qué habla de sectas? ¿Qué habla? Sí, hablaba como de todo un poco, porque terminó metiendo... Yo vi gran parte de la nota donde hacía referencia a, por ejemplo, que todos aquellos que realizan y practican el yoga también forman parte de una secta. ¿Vos? Todo parte a partir... Yo me sentí identificada. Digo, ¿de qué está hablando? Nacha. Para mí era, digamos, cualquier cosa. Todo lo que dijo en la entrevista fue cualquier cosa. Todo partió a partir de estas cosas que está subiendo Ivana Nadal a sus redes sociales, donde se empezaron a plantear si Ivana formaba parte de alguna secta porque da consejos y dice... Claro, él presume que está ella lucida de la secta. Pero a partir de eso se desató como un sinfín de comentarios. ¿Media Villa está producido también entonces? No, no, para... Y ahí cae Patricia Sosa, ¿entendés? Ahí cae Patricia Sosa. Decía a tu amigo de la historia que no haga más que tomo. Perdón, vos decís. La ruina después. Para mañana hablo con Media Villa. ¿Qué? Hablé con Media Villa esta mañana. ¿Y por qué no arrancamos por ahí? Lo llamé, lo llamé y le dije que había pasado. Me dice, no, no, la verdad que no... Estoy acá con la secta, ¿qué te dijo? No, no, no. Le digo, mira, te enojaste por lo que pasó en el... No, nada que ver. Dijo que vino mal. De hecho se había enojado con Salum. Me extraña, me extraña porque estuvimos charlando con Laurita antes del programa, que lo cruzamos en el pasillo y estaba lo más bien. No, y me dijo, fue un tema personal mío. Ahí le llegó algún mensajito. Fue un tema personal, me dijo. Sí, él estuvo todo el programa serio. Es culpa de Patricia Sosa para mí todo esto que le escriben los cortes. Patricia es lo más. Bueno, Patricia no está de acuerdo con las devoluciones del jurado. No, dice desastroso. Con la que nos salva, dice cosas... Pero bueno, el lunes no va a estar Carmen...